La presidenta de la segunda comisión de la permanente María de las Nieves García Fernández informó que 13 congresos estatales han aprobado la reforma educativa, por lo que faltan solo 3 para que pueda ser promulgada por el Ejecutivo. Durante la tercera reunión ordinaria de la comisión, la legisladora comentó que la Secretaría de Educación Pública le envió un comunicado anunciándole a los estados que ya aprobaron las modificaciones al artículo 3º de la Constitución Política. Los congresos que hasta el momento han aprobado la reforma son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, México, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Y en el transcurso de este martes o miércoles se tendrá la información referente al Congreso del Estado de Michoacán, donde también podría aprobarse la reforma. Cabe recordar que la reforma de los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar la calidad de la educación fue aprobada por la Cámara de Diputados y enviada a los estados para su aprobación el 21 de diciembre de 2012 y para su promulgación debe ser aprobada por al menos la mitad más uno en los 31 congresos estatales. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión ¡Gracias!